Jojo la gente de youtube y vamos a jugar a ser científicos y la tiziano tiziano como vas a ser un científico bueno delmo les paso a esto primero bueno esto no tiene nada de científico pero miren esperen que tiene una tapa acá a ver si miren ves si ven se podría ver las cosas más grandes se ve perfecto tío este vendría siendo un telescopio después acá tenemos esto si es un poco de científico un microscopio tío mira voy a ver LOL LOL se lo juro estará bueno y también miren del telescopio hay más cosas como el pum 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 algo para posar la gopro pero en para posar un telescopio tiene pequeñas cosas ahí porque en verdad se clava en arena así que vamos allá tú 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 mil millones de años vamos acá acá wey vamos los voy a ver a ustedes ahora lo voy a vigilar en cualquier lugar que estén tres primero primero se los voy a ver LOL ahora es el turno de ustedes esperen para ustedes lo tengo que poner más tío para ustedes lo tengo que poner más tío y ajusto y ya esperen tío estoy haciendo una revuelta en este video hay miren ahora van a pasar cosas muy extrañas ooooh chavales nuestra misión es matar a un en 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 hay un asiático gigante acá lo tendríamos WTF bueno gente de youtube esto es el obispón LOL la verdad es que está bueno esto lo vamos a dejar por acá y esto también que se lo vimos vamos por estas cosas que se las ponen al telescopio pero osea no a ver son de veinte a ver yo me acuerdo que un día jugué con esto y podría haber cosas increíbles en verdad es así lo estaban viendo de menos ahora si vamos con la de treinta y ahora vamos con la de cuarenta la más grande ya ya todo esto así que por acá atrás es esto esta re piola tío sin dudar sin dudar me quedé con la boca abierta Miren, no hay nada, dirán Y obvio que no hay nada Pero si destapamos esto Está O sea, miren Mirá, miren Mi mano está acá arriba Pero se puede ver, ¿no? Ahí O sea, es un portal Por ejemplo, eso así Los estoy viendo No, miren Mi mano Me voy a poner todo como un modelo ¡Hacktags, Tizzy! Se lo vimos, así que Esta cajita Que dice Plastic Wabber Usel Por Wim En verdad esto dice Las cosas que querés explicar Bueno, yo esto lo tengo acá vacío, ¿no? Porque Se lo querés mostrar a ustedes Es muy fácil de explicar ahí No Otra cosa que está también muy peor es esto Si no lo ven es esto Que tiene virus, o sea Vamos a ver lo que no tienes con No con el otro Porque con el otro no tiene batería Primero sí Primero sí Primero ustedes Gente Le tendré que poner esto Voy a ver si se ve bien Si le pongo primero a este Porque este era para descubrir un papá A ver Chaval Espera Voy a poner esto acá A ver si se ve bien Bueno, es al revés Bien, les voy a decir Que estoy observando Como microbios Ahora es el turno de ustedes La verdad es que no se ve nada Pero ahí tienen Vamos con esta pinza Che, con todo esto Ya me voy a armar un robot Así que armar un robot Se ha dicho Bueno, gente Estoy acumulando Y en la cámara Y dirán ¿Cómo vas a armar un robot? Bueno Para armar un robot Necesitamos Las piezas El cuerpo Las dos manos Y las dos Y Plastico Hacerlo Esto va a ser lo único Lo último que voy a hacer Tendremos que pegar Esto así Tú, 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 tú Tú, 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 tú Escuro, papá Y yo Y ahora Lo tendré que hacer así Trina ¿Tenido? ¿Qué tal? ¿No? ¿No? Sí No